Beatriz Argimon nació en Montevideo en 1961. Escribana pública, está casada con el abogado Jorge Fernández Reyes, es madre de Belén y de Santiago y abuela de Juan Felipe. Todos en su familia eran blancos, su abuela del Movimiento Nacional de Rocha, su padre rellista y su madre wilsonista. Comenzó su militancia en 1977 con 16 años y tras 30 años de militante, ocupó cargos como edila y diputada de la República. Su adhesión fue como la de muchos jóvenes de la llamada generación del 83 en los últimos años de la dictadura cívico-militar, en torno a la figura de Wilson Ferreira al Lunate. En la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera, fue directora del entonces INAME, Instituto Nacional del Menor, actualmente INAU, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Junto a Julia Pou de Lacalle, fundó la agrupación Acción Comunitaria, lista 400, y fue electa diputada por Montevideo en el periodo 2000-2005 y en el 2005-2010. En 2007, se declaró independiente dentro del Partido Nacional y en el 2009 apoyó la candidatura de Jorge Larrañaga. En 2014, acompañó la candidatura de Luis Lacalle Pou a la presidencia de la República, siendo una de sus suplentes en el Senado. Argimón tiene una fuerte llegada a los jóvenes nacionalistas por su defensa de la Agenda de Derechos y por su trabajo en la defensa del rol de la mujer en política. Se transformó en la primera mujer nacionalista en ocupar la presidencia del Honorable Directorio del Partido Nacional, órgano máximo de dirección partidaria, cargo que asumió en el 2018. Desde todos los sectores partidarios han destacado su capacidad de negociación y liderazgo al frente del partido, incluso frente a una interna que tuvo duros enfrentamientos ante la aparición de un outsider de la política como Juan Sartori, que desató varios problemas internos y el debate público. Tras ganar la interna partidaria el 30 de junio pasado, Luis Lacalle Pou anunció a Beatriz Argimón como su compañera de fórmula en la vicepresidencia de la República.